Una nueva mañana en Solari Radio. Conducción, Tony Cacela. Son las 11 de la mañana con 35 minutos exactamente en todo el país y para nosotros es un placer recibir a un amigo de esta casa, Leandro Borba, para hablar nada más y nada menos que del lanzamiento de la temporada de avistaje de ballenas, que por primera vez se juntan distintas instituciones, distintas organizaciones para desarrollar este evento aquí en nuestro municipio. Leandro, bienvenido querido amigo, un placer que estés con nosotros acá. Buen día, Johnny, buen día a toda la audiencia y bueno, sí, una vez más armamos un pequeño evento para recibir a las ballenas. Bueno, creo que la unión hace la fuerza, entonces creo que todos tenemos un cometido que es que la gente venga, que la gente disfrute de nuestras ballenas, que nos sentimos privilegiados de que lleguen a nuestra costa. Bueno, para eso unir fuerzas es muy importante. Es la clave, ¿no? Siempre lo hablamos de generar sinergia, sobre todo, Leandro, porque estamos en un lugar que es turístico y que todos tenemos que tirar para el mismo lado, ¿no? Y la temporada de avistaje de ballenas va generando que mucha gente cada año mire con otros ojos el departamento de Rocha en estas fechas, en baja temporada, como le llamamos nosotros, ¿no? Sin duda que sí. Yo hace más de 10 años que hago esto y he visto un crecimiento enorme de la gente interesada por venir a ver ballenas. Eso también es un trabajo de mostrar, ¿no? Porque mostrar lo que tenemos ayuda y después ayuda a lo que es el turismo. Esto es un turismo de baja temporada que cada vez más viene más gente, la gente se interesa por venir. Tenemos gente que viene a usar nuestros hoteles, a usar nuestros supermercados y, bueno, es todo un turismo diferente. Claro, que es necesario. Que es necesario. Que es necesario porque siempre hablábamos de otros lugares, otros puntos, inclusive de Argentina, ¿no? Se hablaba mucho de Península Valdez. Yo recuerdo las primeras charlas sobre ballenas, todo el mundo hablaba de ir a ver ballenas a Península Valdez. Obviamente que no nos podemos comparar con Península Valdez porque tiene otra estructura, otro trabajo que hacen hace muchos años. Pero sí se nota que hay un crecimiento de gente que viene buscando ballenas y que las encuentra aquí en Rocha. Somos privilegiados en eso, tanto Rocha como Maldonado, ¿no? Sin duda que sí. O sea, Argentina es un caso aparte, ¿no? Pero nosotros acá no le debemos nada a ninguna otra parte del mundo. Yo siempre digo, acá nuestra fauna es impresionante. Vemos a veces videos increíbles de otros lugares, pero a veces esos lugares obviamente tienen mucho más, no sé, digamos, agua clara. Pero también esos lugares a veces tienen embarcaciones que te llevan a ver si ves un animal. Acá nosotros tenemos de todo, hemos visto de todo en la costa. Y acá al lado, acá al lado. No hay que ir millas y millas adentro. Exacto, cerquita. Y bueno, tenemos que sentirnos privilegiados y luchar por eso para que cada vez crezca y unidos. Porque esa es la forma de atraer el turismo ese que anda buscando esa aventura. Porque en realidad es vivir la aventura y más allá de ver los animales, es disfrutar el entorno, ¿no? Claro. Porque tanto acá en Rocha tenemos paisajes increíbles. Se pueden ver ballenas en lugares increíbles. Entonces, vení a buscar la ballena, pero también disfrutá el lugar, disfrutá el entorno, la playa. O sea, podés ir a buscar ballenas y te podés encontrar con delfines, con lobos, con pingüinos y mucho más fauna también. Leandro, a ti te ha pasado, y lo hemos hablado muchas veces, el registro fílmico y fotográfico que, bueno, has hecho a lo largo de estos 10 años te ha sorprendido más de una vez. Porque muchas veces vas a buscar ballenas, como tú dices, pero te has encontrado con fotografías o con videos que te dejan boquiabierto y que uno dice, ¿será la paloma? ¿Habrá un retoque digital ahí? Hay mucha gente que duda de eso. Te sigue pasando todavía. Hay gente que por ahí no entiende que eso sí lo puede ver acá en Rocha. Sí, sin duda que sí. O sea, yo siempre digo, vas en busca de esa fotografía o de ese registro de video, pero siempre por detrás de eso hay una aventura, hay una historia para contar. Y siempre te sorprende. O sea, obviamente que ahora hay más gente mirando el mar, mirando los paisajes. Entonces, cada vez se muestra mucho más lo que tenemos. Y eso también es otro atractivo, de mostrar el entorno, de mostrar el paisaje que tenemos acá, que para mí, sigo diciendo, no le debemos nada a ninguna otra parte del mundo. Siempre has buscado avanzar en la tecnología y de repente arrancaste con una cámara fotográfica, fuiste comprando un lente, después un lente más grande, después de repente la posibilidad de incorporar un drone y poder mostrar desde arriba lo que pasa acá cerca, muchas veces arriesgándote, perdiendo algún que otro material de trabajo, porque también te ha pasado de perder algún que otro drone en el océano, por esa toma que a veces es arriesgada, pero que tú quieres llevarle a la gente para que la gente pueda ver lo maravilloso que pasa aquí en Rocha, que pasa en la costa atlántica. ¿Cuánto has avanzado ahora? ¿Qué novedades vamos a tener en el futuro? Porque evidentemente sé que siempre estás al día con la tecnología y mirando qué se puede incorporar para mejorar la imagen, para mejorar el registro. Sin duda que sí, la tecnología es nuestra amigazo, digamos, porque ha venido evolucionando y bueno, obviamente que son cosas muy caras que de a poquito se puede ir adquiriendo para mejorar. Pero esa es la idea, de cada vez tener una mejor imagen, una perspectiva diferente para mostrarle a las personas que están lejos de la costa y a las personas que no están todo el día focadas en la costa desde otra perspectiva y con la calidad, la imagen esa que no se ve a simple vista. Claro, y lo que antes veíamos de repente en algún documental de NatG o de Discovery, eso hoy, por suerte, tenemos la posibilidad de que tú lo registres acá. Sin duda. Y que lo puedas mostrar al mundo. Los drones hoy en día te permiten no solo otra perspectiva de visión, sino una distancia que a veces, por ejemplo, filmamos ballenas a 4 kilómetros de la costa, 3 kilómetros de la costa, que bueno, cada vez va avanzando y vamos mejorando. Viene una sorpresa, va a haber una imagen, todavía no la voy a decir. Muy bien, no hay que polear. Pero si viene una imagen que va a ser única en Uruguay, te lo puedo decir así. Es única en Uruguay. Va a ser única en Uruguay. Y va a partir desde La Paloma esa imagen. De La Paloma, va a salir de acá. Va a salir de acá la primera imagen. Después veremos de otros lugares, pero primero La Paloma. Hablando de la actividad que vamos a tener este próximo sábado, mañana, ¿a qué hora arranca? ¿Cuál es el cronograma, además, que vamos a manejar? Bueno, arrancamos con una salida en el bus turístico de la Dirección de Turismo de Rocha, que apoya el evento. Vamos a hacer una salida de avistaje por los diferentes puntos de acá de La Paloma a mostrarles a que la gente conozca los puntos de avistaje y también a enseñarles a buscar ballenas. O sea, a buscar señales en el mar de que pueden haber ballenas. Vamos a enseñarles a utilizar larga vista, a buscar señales. Y eso creo que es importante, porque a veces la gente viene y dice, no veo nada, pasa mucho. No, la ballena está allá. No, no la estoy viendo. Entonces, adiestrar a la vista de esas personas, digamos, a que aprendan a dónde están las ballenas. Después seguimos con una charla que es de la ONG Renace, que se dedica a los varamientos de cetáceos. Eso es muy importante también. Acá ya sabemos que hemos tenido varios varamientos. Y bueno, la gente se te va a dar una charla de reconocimiento. Y bueno, después vamos a cerrar con una charla que le voy a dar yo. Y Santiago Cabral, que es un uruguayo que filma para la BBC y para National Geographic. Quizás muchos videos de los que ven en National Geographic son filmados por él, tanto de ballenas, de otros animales. Y bueno, creo que también es parte de todo esto, porque está lindo ver los videos, pero es lindo también aprender sobre los animales. Creo que es experiencias y todo el entorno. Claro, es importante esto que tú decías, porque también es que él pueda tener un piecito acá en Rocha también. De ir mirando todo lo que es la naturaleza y todo lo que es el entorno que Rocha ofrece. Que a veces nos cuesta valorar, Leandro. Es una persona que ha recorrido el mundo filmando, obviamente. Y bueno, tiene una perspectiva desde otros lugares, cómo se maneja la fauna en otros lugares. Nos va a contar un poco eso y vamos a comparar con lo que vivimos acá. Yo creo que no estamos muy lejos, pero creo que está buena la dos perspectivas de comparar lo que pasa en el mundo y lo que pasa acá. Es importante contarle a la gente que además va a haber un servicio de cantina, para que la gente pueda disfrutar. Chocolate caliente. Va a estar Lorena ahí con sal y pitanga y algunas delicias. Y creo que va a haber algo también. Tambores. Hay muestra de arte también, que va a estar arte de playa Costa Azul, que hace las ballenas esas fabulosas que parece que son sacadas del océano. Sí, lo vi el otro día. Y armadas son increíbles. Es el trabajo de un artista de acá, de nuestra zona local, que le está dedicando tiempo, arte y mucho a lo que está haciendo. Así que no se lo pierdan, porque esto lo van a poder ver en el día de lanzamiento. Pero además hay una novedad interesante que me contaba fuera de micrófonos, que tiene que ver con lo del bus turístico. La idea es que se mantenga a lo largo de todo el año. Exactamente. Es un proyecto piloto, pero realmente está bueno que la gente se entere que tengamos ballenas, que tenemos ballenas, pero también cuando venga la gente, ofrecerles un servicio. Y ese servicio va a ser poder salir a avistar ballenas en el bus turístico, que posiblemente hagamos la una derrocha a la pedrera, buscando los diferentes puntos y enseñando a la gente. Y eso, tener ese servicio todo el año, la verdad que va a estar bueno. Creo que va a ser todos los sábados de cada mes. ¿Va a tener algún costo, Leandro? ¿En principio? ¿Todavía no se ha definido? Todavía no. Creo que en principio, por ahora, es gratis, creo. Pero después no sé cómo se va a manejar. Pero lo lindo es tener ese servicio. O sea, ofrecerle al turista a que tenga algo para hacer acá, ¿no? En Busca Ballenas. Es muy cierto, es muy cierto. Creo que vamos a ser los pioneros en eso, porque no conozco otro servicio que te lleve así. Es fundamental que la gente tome conciencia, que apoye todo lo que se está haciendo, porque es también para captar turistas. No se va a llenar, obviamente, la paloma de gente mirando ballenas, pero sí va a haber un movimiento, a veces interesante, los fines de semana, si nosotros tenemos ese apoyo que es fundamental, que cada uno puede colaborar, ya sea compartiendo una foto de la que tú sacas, un video. Yo siempre digo, si queremos captar gente, público, bueno, tenemos una herramienta, que son las redes sociales, que cualquiera de nosotros las maneja, tiene una cuenta de Instagram, Facebook, eso de compartir, de generar ese día y vuelta con la gente, que la gente vea lo que pasa acá, también despierta interés, Leandro. A ti te ha pasado que, no sé, te han contactado de lugares, que a veces no estaban ni en el mapa, porque ven una foto, porque ven un video de lo que pasa acá. Ah, sin duda, el mundo virtual hoy creo que es lo esencial para todo esto. Y como vos decís, compartir, compartir las fotos, o sea, traes gente a mostrarle lo que tenés acá. Y más allá de eso, es un trabajo que son parte de la conservación, la gente que comparte, porque la gente que comparte ayuda a educar, yo creo que un video, una foto, educa, enseña, y es un aporte, un granito de arena para la conservación, porque no podemos conservar lo que no conocemos. Es verdad. Entonces, al compartir, ayudamos a otras personas a conocer, ayudamos a otras personas a educarse, y esas otras personas comparten, y ahí es toda una red, y bueno, ese es un aporte enorme, tanto para el turismo, para que las personas conozcan, y para la conservación de los animales. Leandro, lo hablamos contigo también, el tema de la conservación. Muchas veces cuando se ven ballenas, hay gente que, bueno, que no es del lugar, que no es de la zona, que de repente viene a practicar cércoles, que viene con alguna tabla, algún kayak, que pretende acercarse. Siempre es importante no acercarse a las ballenas, tener una distancia prudencial, no cometer errores, porque a veces pueden tornarse peligrosos esos momentos. Sin duda que sí, o sea, son animales que no te van a hacer daño, obviamente, porque son pacíficos, pero a veces un movimiento sin querer puede causar alguna tragedia, ¿no? Claro. Yo siempre, ojo, soy partidario de que la conexión, el humano y el animal es parte. Claro. Es parte. Pero también hay que ser consciente uno mismo de los riesgos. Claro. Y el respeto. Y el respeto hacia los animales. Claro. Leandro, reiteramos entonces la invitación. Mañana, ¿a partir de qué hora? Allí en la Casa del Mar. A partir de las 14 horas estará saliendo el bus turístico, ahí comienza la aventura, en busca de ballenas, después el bus turístico regresará a la Casa del Mar, donde comenzarán las actividades de Chavas. Perfecto. Te agradecemos por estar con nosotros una vez más. Siempre es un placer recibirte aquí en nuestra casa, querido amigo. Bueno, gracias a ti, Johnny, a toda tu audiencia, y bueno, son parte de esta aventura también, porque hacer esto y siempre divulgar, cuando avisamos de dónde están las ballenas, son parte, sos parte de esta aventura, de lo que estábamos hablando recién, de informar, de compartir, y entre todos tenemos que generar esto, hay que sumar entre todos, desde los medios, desde la gente que está en su casa, como te decía, con una cuenta en las redes sociales, todos podemos apoyar esta causa, y hacer que la gente tenga más interés en venir a La Paloma en baja temporada. Siempre hablamos de turismo, bueno, esto también forma parte de las acciones que podemos hacer, para que la gente se acerque a Rocha. Y nada mejor que luchar todos juntos, para que este turismo se fortalezca, y tengamos algo más, para ofrecerle a la gente que viene en invierno, a La Paloma. Es verdad. La gente busca mucho La Paloma por la naturaleza que tiene, ¿no? Sí, sin duda que sí. Porque a veces hablamos de que, ah, qué lindo estaría el desarrollo y edificios, pero también podemos tener un desarrollo equilibrado, con buenos alojamientos, buenas estructuras, pero siempre también conservando lo que es la naturaleza que tenemos. Y tenemos infraestructura increíble para avistajes, porque los miradores temáticos, y los puntos de avistaje que tenemos acá, son increíbles, tenemos lugares muy lindos. Es verdad. Gracias Leandro, una vez más, un placer como siempre. Gracias a ti, John. Leandro Borba, esta entrevista la pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube en Solari Radio, Solari Media Group. Hacemos la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!